¡Suscríbete al canal! No varía mucho Así que a partir de ahora Cuando salgan las cartas voy a tirar una vez Y voy a comenzar a barajar, a tirar otra vez Y a barajar, ¿vale? Para que no salgan siempre del mismo lado Porque obviamente son bastantes cartas También termino agregando 4 cartitas nuevas O sea, 3 primas y una normal La carta normal es la de quita movimientos Que es uno de mis Pokémon al azar Pierde uno de sus movimientos al azar Y no lo puede volver a A aprender Así que puede ser, la verdad, bastante Bastante molesto Las cartitas primas que tengo La primera de la enfermera Joy que se va de vacaciones Lo que significa en este caso Que no puedo curar en el centro Pokémon Y ni tampoco con ítems curativos O sea, solamente me permite curar Por movimientos y nada más Que es problemático La otra cartita Prisma es la del presente Deliver, lo que hace exactamente igual Que Deliver, que puede darte o beneficio O puede perjudicarte Exactamente lo mismo Y también Que ahí en este caso Tira una ruletita extra O sea, tira una ruleta Y de esa ruleta sale algo Que sea perjudicial O algo que sea en este caso Que nos ayude Y la última cartita Es la carta de Giovanni Que es lo que hace Exactamente lo mismo Del equipo Rocket Pero en vez de robar un Poké A los Trainers Robamos 3 Así que está un poquito rota La verdad Pero ya saben que las cartas primas Son así Así que vamos a pasar A ver cuál es la cartita Para el La primera cartita Para el día de hoy Que va a terminar siendo En este caso Vale El equipo Rocket Me gusta Que es cuidado Porque al lado del equipo Rocket Estaba Estaba ¿Cuánto se llama? Estaba la sentencia de Arceus Y con eso perdía instantáneamente Vamos a barajar Dos veces No, tres veces Y vamos a ver en este caso Cuál es la segunda cartita Para El día de hoy Que va a terminar siendo En este caso La del Mok Sí Toque tóxico Vale Uno de mis Poké Va a tener que llevar La toxiosfera Espero que sea uno de los que tiene Que sea tipo veneno Y Vamos a Uno Dos Tres A barajar A ver cuál va a ser La última cartita Para el Para el día de hoy Que va a terminar No, no, no La enfermera de Joy No De verdad En serio Justo sale Una carta nueva Prisma No puedo utilizar El centro Pokémon Y no puedo curar A los Poké Esto No está bien Literalmente No está bien Vamos a ver En este caso Cuál va a ser El Poké Que va a terminar Llevando la La Toxiosfera Que va a terminar Siendo el Stouten Vale Eso está muy mal Lo único bueno En este caso Es que la carta De la enfermera Joy Hoy es solamente Por este episodio Así que Vamos a Bueno Voy a ir A terminar De rebelar A los Pokés Y nos vamos Directamente Al gimnasio Bien Ya estamos aquí En este caso Se puso adelante De nosotros Que está ahí Pero bueno En cuanto al equipo Obviamente Ya están todos En su etapa final Porque el máximo Poké de Gerani Está al 39 Tenemos al Empoleon Que tiene igualmente Un ataque físico Bastante bueno Y aprendió Cola Veneno Que por lo menos En este caso Tiene Staff También tenemos El Kindra Que está exactamente Igual que siempre Y obviamente Tiene el Metrónomo Tengo también El El Sword Que está con Vidafera Sigue exactamente igual Tenemos también Al Typlosion Que no aprendió Nada interesante Así que ahí Sigue el Typlosion El Stoutran Que obviamente No tiene presentación Porque tiene Más de 270 De ataque Y Este Poké Que puede Servir muchísimo De support Porque tengo Aromaterapia Y tiene deseo Entonces la verdad No lo encuentro malo Aparte Ahí está la Toxisfera Para el Para el Stoutran Así que Viene bastante Bastante bien Así que vamos ya Directamente al gimnasio Recordemos que No podemos Curar en el Ni utilizar Objetos curativos El único problema En este caso Es como que Nos queda una vida Estamos Problemas Pero bueno A intentar No perder Aquí Contra Contra Gerania Los chistosos Que ya han salido Dos cartas primas Porque sí Literal Vale Encima nos termina Pegando Ok Ay lo siento En el alma Llévate esta agua fresca Mira nos da un cabezazo Y nos da una agua fresca Perfecto Que buen servicio Este gimnasio Es como un túnel De viento Si las hélices Del fondo Empiezan a girar A tope de revoluciones Te catapultarán A la entrada Como la que Como que Me acaba de suceder A alguien que pasaba Por aquí Cuando presientas Una de esas ráfagas Parapétate Detrás de una pared Y espera Que amane La ventolera A propósito Ah bueno Lo de los Pokémon Tipo Orado No da igual Vale Entonces Me voy a venir Hacia acá Que hay abajo Parece una Pokébola Pero bueno No es Tenemos que intentar Tener cuidado Con Ah mira Alcanza Ah no alcancé a llegar Pero nos vamos a terminar Azotando con él Con el piloto Que es Fortuna Vale Se dio vuelta Obviamente Se va a dar vuelta Si le terminamos Pegando un cabezazo Como alguien No se va a dar cuenta Si le pegamos Un cabezazo Vale A ver Que lo que tiene Un Typlotion Este es agua O sea Este es fuego Este es fuego Tierra Cuidado No 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 Luchar no Luchar no Comenzamos aquí Bastante mal La verdad De hecho Me molesta Prácticamente A todo el equipo Vamos a sacar Aquí al Al Zoroark Mientras no Venga Con ataque Tipo Tear De verdad Anda Volte En serio Vale Menos mal Que no quita Mucho Agua Lodosa Porque esto Mira ¿Por qué Mi Typlotion No tiene Eso Pregunta Seria ¿Por qué Mi Typlotion No tiene Eso Vale Vale Adiós Al 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 Typlotion Perfecto Continuamos Entonces La vida Esfera Igualmente Puede ser Un arma De doble Filo En este Solar Pero Hace que Pegue Bastante fuerte La verdad Ya Aquí no me voy A regar Me voy a quedar Aquí Hasta que Obviamente Pase el tema Del Viento Vamos a Seguir Por acá No 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 Ahí ¿Por qué No alcanzo A llegar A la A la Otra Zona Donde Es Aquí Para Obviamente No combatir Contra Ese Contra Ese Trainer Ya Lo más Rápido Posible No 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 Bien Ahora Lamentablemente El otro Está Escondido Allá Así Que Voy a Tener Que Enfrentarme A Él Vale Vamos A ver En este Caso Que Es Lo que Tiene Lo Bueno Es Que Largo Tiene Para Dormir Así Que No Está Mal La Verdad Así Que En Cualquier Momento Que Lo Pueda Meter Que Haya Un Poke Porque No Me Sirve Porque Tenemos Respondón Vamos Con Patada Ignea Bien Reventamos Al Al Ledian Y Viene Ahora Un Fampi Así Que Vamos Agar Al Tape Lotion Si Puedo Hacer Cositas Si Tienes Ataques De Tipo Fuego O Más Bien Dicho De Tipo Tierra Más Potente Estaría Bien No No Se De Que Tipo Sea Fampi Así Que Voy A pegar Con Bombafango Porque Tenemos Staff Vale Viene Con Onda Vacío Como Quitó Tanto El Fampi WTF Quitó Como Ah no Quitó 18 PS Bueno En Todo Caso Type Lotion No Tiene HP Ahora Que Me Do Cuenta No Tiene Mucho HP El Type Lotion Pero Antes De Hacer Algo Nos Vamos A A A A Reguardar Vale Corre 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 Alcanza Alcanza Si Alcance Perfecto Ahora La cosa Es Ah Tengo Que Venir Por La Derecha Vale Voy A No Seguir Dejándolo En Polion Vamos Seguir Dejándolo En Polion Vamos A Esperar En Este Caso Que Pase La Ventolera Para 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 Seguir Avanzando Por Acá Ahora Tengo Que Ver Cual De Todos Estos Pasadizos Era Porque No Me Acuerdo No 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 Me Va Devolver Me Va Devolver A Que Zona Me Va Devolver Vale Va Va Devolver Ahí Menos Mal Afortunadamente No No Fue Mucho No Bueno Está El muro Ahí Perfecto Vale Entonces Es La De Abajo Por La Que Tenemos Que Pasar Vale Bien Tenemos Que Venir Por Acá Estoy Bien Ahí Si Vale 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 Para No Enfrentarme En Este Caso A El Recuerden En Este Caso Que Todos Los Líderes Tienen El Mimo Los Mimos Tipos De De Pokes Ah Vale Aquí No Es Problema Para La Miniatura Y Nos Vamos A Ti Te Está Esperando Eres Una Persona Dura De Pelar Que No Se Amilana Ante Una Buena Ventolera Esto Promete Ahora Te lo Vas A Pasar Bomba Conmigo Ya Verás En Estos Juegos No Curan No Son Como Los Juegos De Ahora Que Te Curan Te Dicen Y Te Curan No Así Que Tenemos Que Ir En Este Caso Con Con Que Hay A A Ver Que Pokes Tienes Gerania Tundurus Según yo Me salió Un Tundurus O era Tornados No me acuerdo De tirar Patada Ignia Porque De por si Es lo mejorcito Que tiene El Empoleon Ah Mira Crítico Perfecto Vale No me Quejo Porque Se lo Cargó De Una No Está Vale Y Todavía No sé Qué Tipo Es El Gimnasio Tangela Ehm Voy a sacar Stoutland Todavía No sé De qué Tipo En este Caso Puede Llegar A ser El Gimnasio Porque Debilitamos Al Tundurus Con Un Solo Golpe Aquí Podría Haber Sacado Larbox Pero De momento No Eh Languetazo Porque Es lo Mejor Que Tenemos Para Hacer A ver De qué Tipo Es Tiene Un Huevo De HP Porque Baja A ver Es Tipo Fantasma O Tipo Psíquico Pero Ya tuve En este Caso Un Gimnasio Psíquico No sé Si Vale Frostlass Si acá Se repite O no Voy a tirar Por si acaso Al Kindra Porque Como Digo No sé De qué Tipo Sean Los Poké Entonces Voy a ir Variando Entre Todos A ver Vale Aquí Viene El Frostlass Está En Nivel 37 Todavía No es El Poké Más Potente Que Tiene Vamos Con Hasta Drenaje Recuerden Que Movimientos Que Curen Si Puedo Usar Vale Es muy Eficaz Danza Amiga Me va a pasar La habilidad Que tenga Este Poké Le dio Cobardía Igual no está Mal Estoy Diciendo A ver Cómo Te Desenvolves En Combate Voy a tirar Hasta Drenaje Otra Vez Porque Vale Una Poción Es Que Hubiese Intentado Tirar De Corte Pero No Se Ah Pero Recordemos Que Estoy Utilizando Metrónomo Así Que Ahora El Hasta Drenaje Va a Pegar Más Fuerte Que Recién Grimer No Vamos A Seguir Con El Kindra Este Es Su Poké Más Fuerte Vale Vamos Con Hasta Drenaje A ver Cuánto Daño Le Podemos Hacer Vale Totoday No Seguimos Bien Viene En Este Caso El Totoday Vamos Aquí Con El Hasta Drenaje Perfecto Terminó cayendo Un solo Golpe Vale Solamente Le queda Uno Solo Sighten No Estamos Pegando Con Muchísima Potencia Con El Con Este Aquí No se Rinde Nadie Será Un insulto Para Mis Pokés Hasta Drenaje Es que Literalmente El metrónomo En Kindra Viene Muy Muy Bien Vale Bomba Fango El gimnasio Es tierra Gimnasio Tipo Tierra Y pasado Facilito Con Kindra Es que El metrónomo Es muy Buen Ítem Es demasiado Buen Ítem La verdad Y sube El 38 Más El Kindra Perfecto No olvidaré Este combate Me alegro De haber Luchado Contigo Todo luego Entenas como nadie A tu equipo Pokémon Y mis Pokémon Y yo Estamos felices No liberamos Un combate Tan emocionante Desde A la cosa De dos años Aquí tiene La medalla De gimnasio Pero recuerda Que tu camino A la cima No ha llegado Aún a su fin Perfecto Vale Tenemos En este caso La medalla Pluma Era No me acuerdo Pero ya Llevamos 6 medallas La medalla Jet Wow Impresionante Con esta medalla Te obedecerán Todos los Pokémon Hasta el nivel 70 Y quiero También darte Esta MT Vamos a ver Que es lo que Contiene Remolino Bueno Como que le hace Juego La verdad A todo esto Que estará haciendo La profesora Encina Le habría prometido Dejarla subir A mi avión Vale Voy a hacer Aquí un pequeño Corte amigos Porque se me olvidó Que cartas Son las que Las que me salieron Para este episodio Y enseguida Bueno amigos Vale Ahora si Me salió La del equipo Rocker Así que puedo Llevarme Algún Pokémon Que por lo menos Tenga Gerania La verdad Que me interesaría El Totoday No Lo veo mal Es tipo tierra Pero No creo que No creo que Este mal El Totoday Tengo que ver Obviamente De que tipo Es pero bueno Pues venga No hay tiempo Que perder Vamos volando Pero Donde se habrá metido La profesora Encina Que de hecho Podría también El Scyther Pero El Scyther Evoluciona Por el Por esta otra cosa Entonces Por lo menos El Totoday Evoluciona por nivel Hola Ojalá las investigaciones Que llevemos a cabo Al otro lado De la montaña Sean tan fructíferas Como esta Efectivamente Me gustaría Que cogieses El vuelo conmigo Que no es lo mismo Que No Me gustaría Presentarte a alguien Que vive en Ciudad Caolín Pero ahora Está cortando El acceso Al Monte Tuerca Por eso Lo ideal Es dirigirnos A Pueblo Chamota En avión Pues nada Te espero En la sede Del servicio De transporte Loza Vale No puedo ir a curar Así que no vamos A ir directamente Hacia allá Profesora Encina Espera Jolines Si es que siempre Va a su bola Vente Tú también Ok Vamos a Continuar acá Entonces Esta si A ver El aeropuerto Está acá Así que tenemos Que entrar aquí Recordemos que También Tengo chance De captura Vale ¿Quieres Montar Mi avión? Si Venga Gerania Nos llevamos Entonces A Pueblo Chamota Mira Llega Abel Hola Abel Uf Oye Esperad Que yo también Quiero montar El avión Quiero realizar Algunas investigaciones En la montaña Reversia Anda Abel ¿Has venido Corriendo porque Quieres realizar Unas investigaciones? Si ya sabía yo Que tenía madera De investigadora Venga Dirijémonos Hacia Pueblo Chamota Parece que ya está Todo el mundo ¿No? Venga Surquemos los cielos Entonces Literalmente Hicieron Esta escena Buenísima Aquí en la 3DS Y no pudieron Hacer en la Switch Que tiene más potencia ¿En serio? Literalmente Podemos montar En barco Podemos aquí Ahora volar En avión Y en la Switch Literalmente Te ponen Un loguito Abajo Que va en avión O sea No tiene sentido La verdad Vale Ya llegamos Bueno Creo que debería Explicarte La razón Por la que Te he traído Hasta aquí Según Me dijo Cheren Unos canalles Conocidos Como el equipo Plasma Están planeando Utilizar Pokémon Legendarios Para dominar La región De Tecelia Como bien sabes En la región De Tecelia Existen dos Pokémon Dragón Legendarios Rechiran Y Zekrom Pero hace dos años Tanto Rechiran Como Zekrom Reconocieron La valía De Zendos Entrenadores A los que Siguen Ahora Por eso El equipo Plasma No debería Ser capaz De emplear Ambos Pokémon Para sus Maquiavélicos Fines Ojalá Tenga razón ¿Qué se Propondrán? Pues Lo cierto Es que todavía Desconocemos Muchas cosas Sobre Rechiran Y Zekrom Por eso Me gustaría Ver qué Opina Lirio El líder De gimnasio De Ciudad Kaolin Al respecto Más que nada Utiliza Pokémon De tipo Dragón Y esa Es precisamente La razón Por la que Te he traído Hasta aquí Quiero que Te dirijas A Ciudad Kaolin Para hablar Con Lirio Y también Me gustaría Contar con Tu ayuda En caso Necesario ¿Qué me dices? Sí Muchas gracias Ante todo Lo mejor Será No buscarle Las cosquillas A esos Del equipo Plasma Aunque Tarde o Temprano Es interesante Enterarse De lo que De lo que Sabe Lirio Sobre Los Pokémon De tipo Dragón Además Te vendría De pelas Para rellenar Las páginas De las Pokédex Bueno Yo de momento Me dirigiré Al volcán Que hay al este De aquí He oído rumores Sobre un Pokémon De tipo Fuego Que habita La montaña Reversia Y me gustaría Investigarlo Vale Aquí si mal no recuerdo Uno podía Capturar A Hydran Bueno Tengo centro Pokémon Pero obviamente No puedo Capturar Lo que sí Puedo intentar Hacer aquí Es comprar Cositas Vamos a comprar Ultra bola Vamos a comprar Una 7 Super bola Es igual Porque aquí Tengo chance De captura Ah no Ultra bola Tengo Pero lo que sí Necesito Son Los más referentes Ahí están Por si acaso O no Nunca Vamos a intentar Capturar Creo que tengo Doble chance De captura Y una en la montaña También Pero A lo mejor Hacemos una sola Captura Vale Esta es la montaña Reversia Así que vamos a ver Primer Pokémon de ruta Que va a ser Y más ni menos Que un Rotom Heat Está el 33 Vale Rotom Heat Y tiene alerta No, no, no No le voy a pegar Vamos a utilizar Vamos a utilizar Una ultra bola Es que Si mal no recuerdo Está la mansión También Donde puedo ir A capturar Pokés Uno Uno Vale A ver De qué tipo Puede llegar A ser Bomba Sónica Es tipo Normal De hecho Con la tontera Es que Todo depende De qué tipo Sea Porque si Llego a ver Que tiene ataques Tipo fuego Si llego a sacar Al Al Arbok Estamos en la B Vale No se capturan Psycho rayo Espérate Que somos Tipo veneno Cuidado Cuidado Que somos Tipo veneno No, no, no Vamos con Arbok Lo bueno Es que Arbok No tiene Tanto HP Así que Puede Hacer Cositas El problema Obviamente Es si Este Poké Llega A tener Vale Viene Con Sigo Afortunadamente Es tipo Psíquico Vale Espora Por favor Acierta Vale Viene con Senheadwood Entonces Tipo Psíquico Algo más Menos mal Que tiene Solamente Puro Ataques Psíquicos Bien Y hacer Toll Espora Perfecto Vale Lo que voy a Hacer Aquí Primero Es Tirar De Voy a Tirar Primero De Deseo Para Obviamente Curar Al Arbok ¿Quién diría Que Arbok Podría Ser Bastante Útil Vale Ahí tiramos El El Deseo Es que No sé Si pegar Con Puño Bal Aunque No tengo Tanta Tanta Potencia Pero Igual Vamos Ahora Con Una Con Una Ultra Uno Dos Tres Bien Pokémon Capturado Perfecto Tenemos En este Caso Un Broton Que Puede Servir Bastante Es Tierra Normal Es Cursaluna WTF Y tiene Puro Ataque Psíquico Se Va a Llamar Hornito Recuerden Que Si Quieren Mote Me Lo Dejan En los Comentarios Lo Agrego A la A la Lista No Entiendo Es Que Por cierto Por aquí Creo que Habían Taa Que Trainer Shit Esperen Tengo Que Intentar Gracias Es Que Quería Pasar En este Caso A la Otra Zona Donde Está La La Mansión Tiene Un Solo Poke Articun 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 Al 37 Encima Comienzo Con El Empolion Que Empolion Está Dañado Vamos Con Stoutran Ni idea De que Tipo Puede Llegar A Ser Articun Y Si Con El Equipo Rocket Perfectamente Podría Robar Al Articuno Pero No Estoy Jugando Con Legendarios Podría Pero No estoy Jugando Con Legendario Vale Stone Age Obviamente Si tiene Colmillo Igneo Debería Ser Debería Ser De Tipo Fuego Cuidado Con El Ataque Vale Esto Esto Puede Ser Molesto La Verdad Así Que Voy a Tirar De Languetazo Para Acabar Con El Articuno De Una Vez Por Toda Perfecto Bien Lo Debilitamos Así Que Nos Da Bastante Experiencia Y Vamos A Continuar Quiero Ver Como Digo Si Puedo Capturar En La Mansión Porque La Mansión Está Aquí En La Derecha Voy a Poner Al Al Kindra Es normal Que El Veneno No No Avanza Fuera De Combate Si No Estaría Jodido Vale Vamos A ver Que Otro Pokémon También Me Podría Haber Salido Wall Rain Y Sualot Cuidado Que Es Combate Doble Y Está El 37 Y El 35 Y Wallring Tiene Alerta Vamos Déjame Escapar Déjame Escapar Bien Perfecto Tendría Que Ver Comprar Un Repelente Normal Un Repelente Normal La Verdad Porque Suba Ok Vale Suba A Esta Altura Este Está El 36 Vamos A Entrar A La Creo Que Aquí Se Vi Una Mansión Si Estaba La Mansión Si Acá Está Vale Entonces Aquí Igualmente Tengo Chance De Captura Igual Había En Items La Había Horroris Aquí Igual En Este Caso Había En Items Que Podía Capturar O Que Podía Tener Así Que Vamos A Ver Igual Que Pokémon Termina Saliendo Un Growlid Vale Me gusta Porque Me gusta Arkana Y el problema Que no tengo La Piedra Fuego Pero Nunca Está De Más A Ver De Que Tipo Puede Ser Growlid Vamos Capturate 1 2 3 Ah Perfecto Mira Fue Facilito Vale Fue Super Super Fácil La Verdad La Captura Del Growlid Tipo Agua Planta Buena Combinación De Tipos Por Cierto Le Quiere Colocar Mote Si Le Voy A Colocar Cervero A Este Porque Recuerde Otra Vez Si Quieren Mote Me Lo Dejan En Los Comentarios Y Obviamente Lo Termino Agregando A La Lista Voy A Irme Al Centro Pokémon Para Más Menos Ya Terminando El Capítulo Porque Los Pokés Están Extremadamente La Ve Afortunadamente El Gimnasio No Fue Tan Molesto Vamos Aquí A Por Los Chamota Después Nos Regresamos Tenemos Que Ir Por El Monte Reversia Y Vamos Vamos Ver En Este Caso Que Tan Nos Salió El Rotom Y Que Tan Nos Salió El El Groblit Pero Literalmente No Tenía Ningún Ataque Tipo Tierra El Rotom A Ver Vamos A mover Aquí Aquí Está Rotom Tiene Naturaleza Ingenua Vale Tiene Habilidad Alerta Y Tiene Psíquico Con 55 De Potencia Psicorayos Zen Headbut Y Omba Sónica Y Tiene Un Huevo De Ataque Especial El Único Problema Es Que No Tiene Movimientos Con Stab Literal Tendría Que Tiene Cuerpo Puro Que No Le Pueden Bajar La Estadística Tiene Un Ataque Especial Bastante Grande Una Defensa Especial Igual Una Velocidad Buenísima Tiene Aquai 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 Que Tiene 100 De Potencia Burbuja Tiene 70 El Astarenaje Igual Que Como Lo Tiene Kindra Y Obviamente Movimiento Espejo Vale No No Está Mal De De Está Bastante Bien La Verdad Está Interesante Pero El Tema Del Rotom A lo Me Puede Llegar A Servir Porque Aunque El Rotom ¿Dónde Le Podía Cambiar La Forma? Al Rotom Había Una Zona Donde Le Podía Intentar Cambiar La Forma La Verdad Porque Solamente Acá Me Aparece Como Pokémon Tipo Tierra Puro No Sé Pero En Este Caso Lo Voy A Buscar En El El Wikidex A ver Qué Me Dicen Así Que Amigos Voy Dejando En Este Caso El Episodio Hasta Acá Creo Que Fue Un Episodio Bastante Bueno Independientemente Que Tenía La Carta De Enfermera Joy Que Por Cierto Son 6 Cartas Primas O 7 Que Ya He 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 2 Quedan 5 Así Que Bueno Vamos A Ver Que Termina Pasando Y Con La Carta Del Equipo Rocket Perfectamente Podría Llevarme All Tundurus O Articuno Pero Como Digo No Estoy Jugando Legendarios Así Que Me Voy A Llevar El Totodile Así Que Sigan Apoyando Esta Clase De Videos Sigan Apoyando Esta Serie Y Nos Nos Un Próximo Episodio Hasta Luego Amigos